Se acaba de concretar la donación definitiva de la hacienda, la favorita para nuestra universidad. Una hacienda de 500 hectáreas de un clima subtropical que va a ser un centro espectacular para la investigación científica y tecnológica. Esta hacienda no solamente son las 500 hectáreas, somos propietarios de unas hermosas cascadas, hasta de osos, de anteojos, de pumas, de venados. Bueno, es una auténtica maravilla para el desarrollo de la investigación. Entonces, el día de hoy, con Alexis Mera, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, se ha elaborado ya la minuta correspondiente. Está ya haciéndose el sorteo respectivo en una notaría de Quito para elaborar las escrituras que las firmaré el día de mañana. Yo regreso el día de mañana a Quito a completar la firma de las escrituras y de una vez por todas, pues la granja Hacienda Experimental, la favorita, es de propiedad de la Universidad Técnica. ¿Para qué se va a destinar? Bueno, el tiempo que lo venimos manteniendo ya en Comodato es un centro de experimentación científica y tecnológica. Nuestros estudiantes, nuestros maestros realizan tesis de grado. Es una zona realmente espectacular. Es una zona donde tenemos las mejores araucarias del mundo. Es un orquidiario natural verdaderamente impresionante. Le cruza un río caudaloso que es el Saloya. Le cruza a la propiedad. Por ahí pasa el oleoducto de crudos pesados. Tenemos la posibilidad de que incluso Petro Ecuador haga el mantenimiento de la carretera y eso es una gran ventaja para la Universidad. Estamos haciendo la ampliación de la vía para que puedan entrar los buses grandes porque buses pequeños ingresan. Pero hoy por hoy estamos también planificando la construcción de una estación piscícola que pueda incluso abastecer o autosostener de alguna manera a la Universidad. Porque el mercado de truchas, especialmente en la capital de la República, es impresionante. Y esa es la zona ideal junto al río Saloya para establecer una estación piscícola de primera categoría. ¡Gracias! ¡Gracias!